¡Hola, papá! ¿Es tan especial mi viejo? Papá, ¿viste el video de los gatitos que te mandé? No es el más conversador de todos. Mira, papá, voy por los platos. Pero siempre encuentra la forma para demostrarme lo mucho que me quiere. Con Claro, suma a los que más quieres. Suma planes adicionales. ¿Y tú? ¿A quién quieres sumar? Con Claro, nada te detiene. ¡Gracias!